Noches de alcohol, noches de perreo, todo el mundo bailando y las mujeres bebiendo Noches de alcohol, noches de perreo, todo el mundo bailando y las mujeres bebiendo Aquí estamos presentes para traerte lo mejor en música y entretenimiento Distinção, Caraudio, marcando la diferencia La gente está loca, la gente está loca DJ Fabricio, lo más crudo, lo más sonado Distinção, Caraudio, más que un team, una hermandad Escúchame, escúchame, que te estoy velando Que tengo una gota a gota que estoy esperando Hola que tal mi gente, por aquí te habla Fabricio, el favorito Para que te vaciles el mejor dembow con Distinção, Caraudio La mejor tienda audio cara en Ciudad Guayana Dímelo Ricardo Distinção, Caraudio Salgo pa la calle prendido y a mi no me dicen nada Porque estoy soltero, desacatado y con mi vida bien relajada Todo mi corillo activo y me pongo modo odiosito Así late el nuevo ritmo que te trae el favorito Tiquiti 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 tiqu Silando hasta que amanezca y el bajo está que revienta todos mis panes Están activos agarrando a sus parejas Por allá se encuentra Tito Liriqueando una morena Todo el mundo está perreando porque ya no hay cuarentena Me compré como seis botellas y dos cajas de cerveza Ey, 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 empeñé una bicicleta Ey, 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 porones como seis botellas Ey, 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 esto es hasta que amanezca Ey, 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 y todo el mundo perreando Esta, esta, esta mezclando DJ Fabricio DistinZound Yo, R Psicópata Compañero, compañera Todo conmigo, yo Tu mujer se ofoca, quiere que le dé un pedazo La loma la tengo en cuatro pedazos El kilo lo vendemos ya a pedazos La baila está bajando, loco tomo, loco tomo A tú el que fuma yo le tengo una once marihuana Y si la quieres por pedido la busco en una patana en chuquiteo En Molineo no hay gente sana Mariao por el bron dando vueltas en la manzana En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, 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 teteo Dale teteo, dale teteo, dale teteo Dale fumeteo, tarjeteo, molineo Mandeas un devuelto que tenga patillita amarilla de sour con creepy y un chin de marihuana Me gustan 18 lo buscan a nunca 12 Porque hace rato ya pasé de rana Dime tú que te digo, si soy del bajo mundo Si prendo uno yo ando sin rumbo De patrón a patrón El que está paqueteando yo lo zumbo Y me da lo mismo, bébeme un columbo, razón En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, 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 teteo En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, prende, eh Psicopata de Chocolo, psicopata El manguito lo tengo desconectao' Gracias a la cone que me la ha dado pelao' Ella se imagina no sabe si me he buscao' Pero lo que me he buscao' No hablo de eso porque lo tengo clavao' Disfruta de la buena música que traemos para ti Distinção broncağı Bajamos lo que le ponemos lo que le prendemos Bajamos lo que le ponemos lo que aprendemos Bajamos lo que le ponemos lo que prendemos Si ustedes son chotos, no corren a na' Ustedes son chotos, ustedes son chotos Ustedes son chotos, son chotos son caro' de pescaqui Bajamos lo que la prendemos, lo que la tenemos, a tu cuero se lo metemos y después ni lo conocemos Tenemos carros deportivos como los morenos, si no, no la quieren dar, nosotros mismos la cogemos Bueno, te panquillado y que fue que yo sueno, tengo pilas de tapitas pa' los huevos que están llenos Tenemos la tenita, la patilla y el veneno, pero te aclaro que con los te cachis no corremos Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cacha, por el barrio solo se comenta Que tú todo lo hablas, tú no guardas na' Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos, bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos, y ustedes son chotas, no corren a na' Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son coros de este cachis Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son coros de este cachis Ustedes son chotas, del coro de este cachis, que tú eres el que me agata, está más que claro que eso no es achi Aguanta tu gorro mariachi, que fue un pay de 30, que tuve que adaptarle al pichirri Tú tienes como 15 años cantando, y tienes par de meses guaremateando Tú tienes par de amigos que se están buscando, y tienes como 20 años en la avenida choteando Chimbal, el balón es de nosotros los leikers, mata a todos los raperos como comemos un slicker Después que chotean me bajan el shipper, el que se vira no vuelve porque mi historia no se repite Ni en la puerta, baje con los cañones, ustedes tienen cuartos pero yo tengo millones No me tiren puya en su humildad de canciones, que con los huevos que ponen ustedes llenan los cartones Si usted no controla su lengua, y deja la mueca, se le va a cachar Por el barrio solo se comenta, que tú solo hablas, tú no guardas nada Diseñador gráfico, Junior Hernández, está mezclando, DJ Fabricio, Distinção Estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice papi papi, 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 papi Ella dice que le gustan los tigueres de verdad. Se la mando a las 12 de la noche de barata. Distinza, cara audio. O sea, qué es lo que tú, qué es lo que tú, mon. Qué es lo que tú, qué es lo que tú, mon. Qué es lo que tú, qué es lo que tú, mon. Qué es lo que tú, qué es lo que tú, mon. Yo estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi. Elvira siempre anda con su Tony en la Jeep. Estoy renta fumando maría. Que estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi. Elvira siempre anda con su Tony en la Jeep. Tú estás renta fumando maría. Que estoy enamorado de una popi. Pompe, pope, 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 pope. Cuando ella me llama me dice vape, 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 vape. Estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice bapi, 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 mami. Estoy oficiado de una toque, porque le huele rico ese toque. Quiere que la monte en el suzuki, porque dice que yo soy su chuki. Hoy nos vamos ratatá, rulín por la calle, a beberla a fumar. Yo traje la mía, no le voy a bajar. Ella es mi popa y yo su guagua, guagua. Y si se entera en la familia va a ver bobo. Redica perusita por y va bajando el lobo. Vamos a la cabañada, polo y te robo. Y si nos paran los poli con los cuartos, yo lo soy. Yo estoy enamorado en las caras de Mb, que no lo diría más con lo buena que toqué. Me gustaría hacer una cracka pa' colarte el café. Y pa' seguir amándote. Confía que vamo' a lograrlo, que este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamo' a Tibano, y vamos al banco, ahorita es sano. Confía que vamo' a lograrlo, que este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamo' a Tibano, y vamo' al banco, ahorita es sano. O sea... Quiero que tu, quiero que lo que tu monj. O sea... Quiero que tu, quiero que lo que tu monj. Quiero que tú. Estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi. Elvira siempre anda con su Tony en la jeepa esta reba esta fumando maíz que estoy enamorado de una popi cuando ella me llama me dice papi contigo siempre yo la paso Tony aunque siempre estoy caliente con su mami Distinct Sound Distinct Sound Car Audio la mejor tienda audio cara en Ciudad Guayana Dímelo Ricardo Ellos saben que yo la aplico, que yo la pongo que en Conerico tengo mi combo machuco la pista como Momon y yo esta como Kalima cuando suene el... Cuando suene el Pico Torra no se venden ni se vencen Esto es un negocio pero yo no soy cliente Lente cartiel, ahora veo 4k Dice que es la muñeca, no te puedo saludar 24 como COVID, estamos sonando en mucá Tengo la ciudad prendida, todo el mundo quiere grabar Desde que grabé con Rochy las cosas no son igual Ya yo no rapio de gratis, a mí me tienen que pagar No le pare, tíralo pa' atrás No le cojas miedo si tú quieres beber más Rompeme la parraga más, le damos hasta mañana Tíralo pa' abajo como Tatiana No le pare, tíralo pa' atrás No le cojas miedo si tú quieres beber más Rompeme la parraga más, le damos hasta mañana Tíralo pa' abajo como Tatiana Cuando suena el tum-tum-tum-tum-tum-tum Ellos saben, que yo soy la vaina No les paro a una nina, yo tengo la vaina Cuando yo suelto, yo suelto la vaina Mujeres me aman, yo tengo la vaina Tengo el flow, el piqué, te la pongo te en cuarentenas Me rapa tu mujer, yo estoy bueno, ella está buena Lo mío y real me corre la pena Mira que piquete, mira que lindo suena Ando burlao, el coro que yo tengo acelerado Tú te has quedado, que mi coro no te quiere ni que haja lo mandado Ando burlao, el coro que yo tengo acelerado Tú te has quedado, que mi coro no te quiere ni que haja lo mandado Distint Sound Marcando la diferencia Rompiendo la carretera, yo solo a Dios le pido, no hay manera Estoy adelante, no me llegan, hoy estoy en beba Mano arriba, la mujer es soltera, tantas verdes no caben en mi cartera Por eso cuando suena la bocina, la ponemos a que se muevan La calle la vine a romper, pendiente en la disco voy a amanecer Se quieren comparar y no están a nivel con el sonido que tenemos Tú te mueves sin querer La calle la vine a romper, pendiente en la disco voy a amanecer Se quieren comparar y no están a nivel con el sonido que tenemos Tú te mueves sin querer A los kitipones les bajo los pantys y se los meto Sonando más duro que un concreto, deme mi respeto Que llegale al dialeto, no van a sonar porque le desarmé el muñeco Buscando cámara, quieren ver el sonido, los puse mute por eso no están haciendo ruido Los tigueres de la victoria dicen de motivo, ponte chaleco porque los tigueres son expansivos 70 culo en el piso, bendecido porque Dios lo quiso Tengo como una cosa, por eso me cotizo, cayeron locoso y con eso te empujo La calle la vine a romper, pendiente en la disco voy a amanecer Se quieren comparar y no están a nivel con el sonido que tenemos Tú te mueves sin querer El que no se mueve no se busca, a ustedes no lo veo ni con lupa La calle yo la tengo más prendida que una estufa Yo nunca me detengo y pa' gastar no pongo excusa Las putas a mí me ven y solas se quitan la blusa Ellos no cuentan, más de uno no son para Me contaron más de diez, pero como quiera no se para Todo lo que me pongo es de marca Y lo que tú te pones se desca Cara a cara, viste que conmigo no En la mano hay una moña, en la cintura hasta la gloja Yo ando siempre con mi perro, el deja tu teatro Si no a la mujer tuya yo la pongo el tomador En cuatro Quieren que te hace el kichipón, que te hace un buchichón, que te dejo de todo Mezclando para ti, mezclando para ti DJ Fabricio, el favorito Yo sé de la pata que tú cogeas 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 Segundero, calienta el carro, tú me tripeas Llegale a la vuelta como un San Pedrano, chipeas Ven que baje candela A mí el que me provoca se la pongo donde sea Dile al pana tuyo que yo tengo el truco Que cuando yo quiera vengo y me la lujo Que si él se me empanto se me pone bruto No ando con más nada, yo freno y lo busco Mírame cara de gonorrea, tú cogeas Ate quedate con la correa, tú cogeas Tú eres guapo para ti pelea, tú cogeas Yo soy la cabra de la cabra, soy una leyenda Mírame cara de gonorrea, tú cogeas Ate quedate con la correa, tú cogeas Tú eres guapo para ti pelea, tú cogeas Yo soy la cabra de la cabra, soy una leyenda Yo sé de la pata que tú cogeas 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 Yo sé Yo sé de la pata que yo soy 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 la pat Yo sé de la pata que tú cojas, yo sé de la pata que tú cojas, yo sé de la pata que tú cojas. Yo sé de la pata que tú cojas, yo sé de la pata que tú cojas, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Panapana mío, tú te cojo, 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 cojo. Panapana mío, tú te cojo, 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 cojo. Panapana mío, tú te cojo, 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 cojo. Panapana mío, tú te cojo, 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 cojo. Me toben la sinfonía, vaquero el cantar de los raperos. ¿Está bien ahí? Distinzao. Yo no me guillo, ni tampoco me maquillo. Hacemos que te trague la juca con tu pistillo. Aquí nosotros lo hacemos sencillo. Más vale que lo coja Dios porque si nos ratrillo. Ponemos la que suena flop, flop. Hablan de mí pero le saco la clock. Ellos se mandan cuando escuchan el pop. Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena. Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena. Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena. Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa. Ya yo llegué. Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa. Ya yo llegué. Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa. Ya yo llegué. Los ratones hacen fiesta. Ya yo llegué. Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena. Rompimos aquí tipo, salimos pa' bloque tuyo con la mascarilla y la glow. Los Suzuki los tenemos pa' los barrios calentados. Menores se ponen rápidas cuando agarre el timón. Cuando yo agarre el timón, las mujeres dicen de rápido mojan. Y más si yo lo pongo en una coma. Ella no pierde tiempo y quiere que me la coma. Tengo mi motorcito, pero yo también tengo mi cuatro goma. Pa, 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 pa. Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena. Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa. Ya yo llegué. Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa. Ya yo llegué. Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa. Ya yo llegué. Los ratones hacen fiesta. Ya yo llegué. Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena, suena. Bajamos de los minas pa' en agua. Más vale que tú te embales cuando vaya la cuagua. Nosotros nos mandamos a contra gente, pero si gritan bobo, tú sabes que el pleito no se baraja. Estamos fríos con la policía. Policía. En Puerto Rico, chiquita en la fría. En la fría. Y todos pensaron que me mataron. Van a seguir con esa porquería. Estamos fríos con la policía. Policía. En Puerto Rico, chiquita en la fría. En la fría. Y todos pensaron que me mataron. Van a seguir con esa porquería. Aquí estamos presentes para traerte lo mejor en música y entretenimiento. DistinZone. Mover el cuyacán, 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 mover el cuyacán. En el mundo entero están moviendo el cuyacán. La Dominicana, moviendo el Cuyacán Venezolana, moviendo el Cuyacán La Brasileña, moviendo el Cuyacán En el mundo entero están moviendo el Cuyacán Move el Cuyacán, moviendo el Cuyacán La Dominicana, moviendo el Cuyacán En el mundo entero están moviendo el Cuyacán Move el Cuyacán, moviendo el Cuyacán Move el Cuyacán, moviendo el Cuyacán Move el Cuyacán, moviendo el Cuyacán Solo quiere prender El Pepe 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 le gusta andar con la que suelta Pepe Ni Pepe ni Pa' lo que son me da jaqueca ¿De dónde es que se pone necio? No vamos a frenar de crack O la para tiene todos los clavos donde están las muñecas Ay, sí, es él Pero la ropa es nueva Él no cambia Es un chucky que la pone a tefranel Pero eres duro y no suena Lo que hay que revisar Te lo cuero pa' entrega Preguntan si depositate Te salió Pepe con un pata de muro Ratrillo y te quedan chiquitos los canguros Moca que anda suelta y le gustan los sitios curos Los cocían en vaina fresa nosotros somos crudos El Pepe El Pepe Ay, sí, es él Se parece pero él El Pepe Ay, sí, es él Se parece pero él El Pepe Ya estoy lulis, ya yo no pareco un reales No me pareco a él por los cuartos que hay Tengo tantos cuartos que yo no puedo contarles Que lo que tú quieres para que yo te entro pelo Una joyería, una floretería Y yo tengo una guaja que ni parece que es mía Ahora todas las mujeres quieren ser mujeres mías Porque me llaman el Pepe Por la mañe mía Ay, sí, es él Se parece pero él Ay, sí, es él Se parece pero él Oye, yo soy el que mata Que tú no lo conoces, ven pa' que lo conozcas Amigos te dejas de tirar pa' la loca Andamos en la calle, no le bocas Que se curra todo en la puerta porque todo el mundo le toca Hay más y con tu realidad tú chocas Soy el que tú tenés un detalle más original Y hablemos de pedales como te ves los canales Que no vos de Mayita lo metí fuerte y vale Mi bebé Tenés un detalle al pepe El bebé El bebé El bebé El bebé El bebé El bebé No lo miro mucho, pa' que uno no es fantasio Que de esos hijos de nosotros les sacamos haste Yo sí que me lleno de oro cuando me bocean pepe Porque yo estoy activo con los bolsillos tepe Con un pot de fireball que me tiene con un chuape Parle malo corita, activo con los fuletes Ellos me vaquian de lejos, dicen que se parece Pero un fantasma el tipo desaparece Tú tienes un flow de los noventa con pantalones pepe Tú nunca viste lío los collares con los pepe Distinção, Caraudio Marcando la diferencia Yo tengo los contatos, Jackie Chan Yo tengo los contatos, Jackie Chan El jefe me llama y dos millones me llegan Yo tengo los contatos, Jackie Chan Yo tengo los contatos, Jackie Chan El jefe me llama y dos millones me llegan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica o en la guillotina? Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo gátalo no le pares dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te usó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar donde mí no hay manera No hay ascensor y quitámosle escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle certera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, acérate de volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka Yo tengo los contactos, Shaggy-chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Shaggy-chan Yo tengo los contactos, Shaggy-chan Yo tengo los contactos, Shaggy-chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago ya la monta en un cohete Shag-chararran-chan, Shaggy-chan La única menor con los contactos, Shaggy-chan Baje con el alfa y todito se quitan Muévalo de ahí, cústamos en mi clan Shaggy-chan Shaggy-chan No millones me llegan 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 Ya tú Chávez, muévalo Ruedes de ahí Nos fuimos mundial en esta vuelta El alfa, el jefe Yo Ni más de batch La tuqui de este lado Chao 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 Chao